Si evitas estornudar lo que te puede pasar es Morir Porque puede romperte un vaso sanguíneo vital que llega al cerebro Así que ya sabemos hay que estornudar y estornudar con ganas, ¿no? Pero ahora volviendo al tema de San Miguel de Velasco Estuve preguntando a además chicos que estuvieron visitando igual San Miguel de Velasco Y esto fue lo que me comentaron ¿Qué te parece San Miguel? Un pueblo bonito para venir a conocer Aunque no tiene muchos lugares donde ir, pero es bonito ¿Y hasta el momento qué te parece el templo, la plaza, la gente? El templo es bonito ¿Y la gente? También buena gente ¿Y las chicas? También Simplemente simpáticos Vine a conocer muchos lugares turísticos y a vivir experiencias únicas Y es mi primera vez que vengo y muy bonito ¿Y hasta el momento a dónde has ido a visitar, digamos, acá en San Miguel? A... Al templo A lugares ahí donde venden cosas A las artesanías Al coliseo Y... A divertirme La iglesia me gustó muy, sí, muy típica, muy, no sé, bien, bien rústica ¿Entraste igual a la misa o también entraste a sacar fotos? No, entré a sacar fotos nomás ¿Qué tal te pareció el camino? Agotador porque viajamos unas 12 horas 12 horas de vida ¿Pero valió la pena o no? Claro, valió la pena ¿Y el Tierra Real? ¿En el camino no hubo nada? Hubo mucho Tierra Real Pero también nos acompañó la lluvia Porque ahí fue como una bendición de Dios Porque los roció casi todo el camino ¿Y algún chico? No, todavía Seguimos buscando brasileros Saludos para el originario Y obviamente no pudieron faltar los chicos de San Miguel Encontramos a tres de ellos y nos comentan cómo es el pueblo Sí, hace un año que estoy aquí Y todo es un año, o sea, viví bien También la gente son buenas Vivo acá, pero estoy en Santa Cruz Estoy de vacaciones acá Los jóvenes mayormente, ¿qué es lo que hacen acá en San Miguel? Para divertirse, para pasar el tiempo Los jóvenes aquí para divertirse, este, deporte Para ir a la estadia, a jugar, ¿no? Al coliseo, compartir con los amigos A la laguna Cotoca y a otras partes más ¿Cotoca? ¿Por dónde queda Cotoca? ¿Es el pueblo de Cotoca? No, es una comunidad Una comunidad de Cotoca ¿Qué hay allá en Cotoca? La iglesia, una laguna Igual otra laguna Y de aquí de San Miguel A Cotoca, ¿cuánto? ¿Qué distancia más o menos es? 6 kilómetros ¿Acá juegan béisbol en San Miguel? Juegan ¿Y vos tenés equipo acá o nada? No ¿Y cómo le hacés para practicar acá en San Miguel? O sea, así por deporte nomás Por deporte nomás Con tus amigos nomás en la calle Claro, eso Sí, mucha gente Hasta ahorita todo bien La gente de acá de San Miguel Esperando las danzas Los bailes Ahorita yo más veo aquí en la plaza Más gente de otro lado Que de aquí, digamos El primer festival de La Chovena Fue realizado en San Miguel de Velasco Y aquí te mostramos un pequeño compacto De lo que se vivió en este festival Más gente de este festival Más gente de este festival Yo acabo de llegar hace dos días ¿Hace dos días? Sí ¿Y dónde están ustedes hospedados? Aquí en un colegio nomás ¿Ustedes vienen de una delegación? Sí ¿Por acá digamos ¿Qué tal estuvo el camino? Muy, digamos Muy corvudo Muchas subidas Muchas bajadas Que a veces uno Se paraba en una tienda así Para comer o algo En la curva Hacía casi como Que querían salirse Pero Aguantarse no más Porque yo también venía Más o menos O sea, para llegar temprano También como camino También estaba puro pozo Entre hecho Puro bache Que lo hacíamos hacer A unos capilligos Así que Ni modo Había que soportar todo eso Para llegar a este pueblo Tan hermoso Que iba acá a San Miguel ¿Y pudieron dormir algo en el viaje? Por parte Cuando había Todo estaba calado No había nada que hacer No dormían o no Pero Como siempre hay Uno que otro En el grupo Que siempre son chinchosos Comienzan a gritar Así que ¿Vos sos calmadito nomás? Migo menos Así no ¿Y de los cuatro ¿Quién era el que más chinchado? César ¿Quién era el que hacía César? No veo uno Estaba durmiendo Y se enchaba Se enchaba a uno Se enchaba al otro Así que No había dormido a nadie Digamos ¿Y cómo es eso Que era el más chinchoso? Así es Pasé bien Pero a veces me molestaban A mí No me ha pasado bien ¿Me sacaron fotos o nada? Digamos cuando estaban durmiendo Así todo Con las caras todas De hechos Pasamos Varias cosas Hemos hecho ¿Fue un viaje entonces Para pasarla bien? Sí ¿Y volverían a venir a San Miguel Con su delegación? Sí Eso ¿Vinieron a una delegación Me dicen ¿Delegación de qué? De baile Sí De baile De portachón De baile de portachón ¿Qué tipo de baile es el que realiza? Chovena ¿Es difícil o no la chovena? Los pasos a veces son medio complicados Pero con el transcurso Que uno va practicando Y va ensayando O sea Se tira uno Dos horas y media en el ensayo Se lo va aprendiendo Se lo va melanzando Los pasos Y así que Es bueno Vamos a aprender el paso nuevo Y la chovena Parte complicada Y parte divertida Porque se hace cosas buenas Para presentar Y dar lo mejor de uno Oye ¿Y es difícil Digamos La chovena Como para que me indiquen Un paso ahorita? No Te podemos enseñar ¿Te crees? Un saludo para el imaginario También los ignacianos No pudieron dejar De visitar San Miguel Comenta a tres amigos Que me encontré En la esquina del templo Yo soy de San Ignacio De San Ignacio ¿Y ya habías venido Y acá a San Miguel? Sí Una cuantas veces Venía acá Pero vine A pasear ahora Para ver Acerca de todo ¿Y cuánto tiempo se hace de San Ignacio A San Miguel en moto? No sé 45 minutos tardé Ya acá ¿Vos venís igual De San Ignacio? Claro ¿Viniste con él? No Vine con él ¿Qué tal el camino Roy por acá Digamos de San Ignacio A San Miguel? Sí, está bien ¿Qué te pareció Vamos al festival Hasta el momento? Bien Está bien Está saliendo Está bien ¿Alguna chica Por aquí o nada? Varia ¿Y cuántas veces pasas De San Ignacio acá? Diez, boleando Diez pesos Mientras nosotros Digamos Chinchosa o nada Aquí Roy Chinchosa ¿Vos igual viniste A ver el festival De La Chuvena o nada? A eso vine Oye ¿Y vos sabés ¿Qué es La Chuvena? Nada Nada Un saludo Para el imaginario Y no pudieron faltar También las chicas De San Ignacio Como María Fernanda Y Andrea Que me comentaron ¿Para qué vinieron A San Miguel? Ustedes no son De San Miguel ¿No? No ¿Dónde vienen? De San Ignacio De San Ignacio de Alasco ¿Han venido a participar Ustedes acá Del festival de La Chuvena o no? Sí Vamos a venir a participar ¿Y ustedes Hace cuándo vienen Bailando La Chuvena? De recién Es nuestra primera vez Que bailamos Nosotros nunca Hicimos este tipo de bailes ¿Y vienen de algún colegio De la universidad o de dónde? Sí, de colegios Pero no Más bien Como del pueblo ¿Qué diferencia Digamos De San Ignacio Con San Miguel? Bueno, es muy diferente En el sentido Que es más grande Es mucho más grande ¿Se ve tan lejos De aquí en San Ignacio? No, es media hora Depende de la velocidad Que va Uno se puede ir Uno en micro En auto En moto En lo que Hay flotas que vienen Y flotas que van Pero también uno se puede venir Con sus padres Pero de diferencia De la gente No hay mucha Porque es igual Aquí es la misma cultura Y la gente es muy buena Y la gente es muy buena Acogedora Y en San Ignacio Es igual ¿Y el camino Que tal íbamos Allá para acá? Bien Ahorita está bien Porque está derritido Raspado Todo está bien ¿Se puede venir durmiendo O nada? Se puede venir durmiendo ¿Ustedes vinieron durmiendo? Sí ¿Has una gafita? Saludos para Imaginarios Para comenzar Chiquita no soy Nací en San Ignacio Junto al Guapomo Nací en San Ignacio Junto al Guapomo Hice mi chaquito Y tengo plantao Yuca y platanito Pa' mi zanco chao Hice mi chaquito Y tengo plantao Yuca y platanito Pa' mi zanco chao Cuando se acerca el treinta y uno En mi tierra pa' y ca' fiesta patronal Todos los pa' y coñeran el churuno Con chicha y culipi para festejar Con chicha y culipi para festejar Fuerza, campa, vamos a bailar Fuerza, campa, vamos a bailar Esta jovenita propia del lugar Esta jovenita propia del lugar Bueno chicos, lamentablemente se me ha acabado el tiempo acá en el programa Hemos llegado a la parte final Esperamos que todo el material que hemos tenido para vos te haya gustado Así que conmigo será Hasta la próxima aquí En Imaginero Santa Cruz Chao Tal vez esto es lo mejor Pues lo nuestro no jaló Me pasaba todo el día pensando ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.